En una de las películas de Rocky Balboa, sale él hablando con su hijo ya mayor, su mamá había muerto y él le dice al hijo, déjame explicarte cómo es la vida. La vida no se trata de cuán duro tú golpees, sino de cuán fuerte tú estés dispuesto a aguantar el golpe, pero sigas caminando, pero sigas embistiendo, pero te sigas levantando de ese golpe duro. Y lo mismo pasa. Eso es igual en el boxeo que en la vida, señores. En la vida a todos nos golpean, la vida nos golpea a todos. No hay nadie que esté exento de golpes, de problemas, de retos, de situaciones. La diferencia estriba y la diferencia está en aquellos que decidimos levantarnos a pesar de lo duro que nos dieron, volvernos a levantar y seguir embistiendo.